Si usted es un beneficiario de Medicare, ponga mucha atención. El periodo anual de inscripciones ha llegado. Existen dos cambios muy importantes para este 2019 y yo puedo brindarle la asesoría gratuita que usted necesita. Soy Carolina Puente y como su agente certificada en planes de Medicare, mi deber es ayudarle a elegir un plan médico que cubra sus necesidades. Llame ya al teléfono que está en pantalla y haga una cita. Lo esperamos. Gracias.